Muchas veces pensé que es mejor renunciar y la vida me lleva en sus andas Caminé sin mirar, se hizo largo el pasar y al fin he salido del fango Aprendí a reír y también a llorar, a jugar con los niños en la plaza Volví a cantar y también a bailar, a gozar con la gorda y la flaca Y ahora solté, no me creí, no me querí ni ver Tengo razón para seguir acariciándote Con tu nombre volví a respirar el amor y te echaste a volar de la cuadra Justo cuando me pude chantar del placer que animaba un instinto insaciable Sin sermones ni virgenes, sin religión, atiné con cortar la comparsa Y ahora busco entre ropa tendida en el sol tus caderas de dulce guitarra Ya la solté, no me creí, no me querí ni ver Tengo razón para seguir acariciándote Sin sociedad, sin creta ni oportunidad Me la ingenié, pa' hacértelo junto otra vez Pa' hacértelo junto otra vez ¡Gracias! 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 Me dijiste que no hasta el cansancio, mi amor Trabajando, me rompo la mano Corriendo la sangre, mis venas rompiendo cadenas Te sigo buscando No reniego de nada y la vuelta me di Y ya estoy pa' tenerte en mi brazo Sin riqueza, mi Dios, sin discurso, amor Te regalo mi voz y este canto Y ya la solté, no me creí, no me querí ni ver Tengo razón para seguir acariciándote Y me lancé, sin creta ni oportunidad Me la jugué, pa' hacértelo junto otra vez Pa' hacértelo junto otra vez Pa' hacértelo junto otra vez ¡Gracias!